¿Qué es la clase artística de Puerto Rico? 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 Lo que pasa es que yo no sé qué pasa en mi país, que yo no quiero pensar que no hay justicia, pero esas demandas se han quedado ahí. Yo quisiera que ahora sí se hiciera justicia, que la gente se atreviera a demandarlo si es que esas demandas realmente las van a respetar. Y, pues, si de verdad las van a respetar en nuestro país, pues entonces pues que lo demanden, pero no sé a dónde llegarán porque es que él tiene muchas demandas. De hecho, una de las personas a cargo del operativo me dijo a mí que él personalmente había radicado por lo menos 18 emplazamientos contra el señor Angulo. Pero quiero retomar rápido el tema del archivo, Dorita, para que el público que nos está viendo tenga una idea. En los archivos de Bea fue que esta persona que ustedes tienen en línea, Dorita Pisi, descubrió la famosa procedencia o el caso de Luis Miguel. ¿Cierto, Dorita? No fui yo. No me puedo dar el crédito ahí. Pero fue en los archivos de la revista. Ella fue la que descubrió que Luis Miguel era puertorriqueño. Pero fueron los archivos de la revista Bea. Pero fueron los archivos de la revista. Para que el público tenga una idea de código. Estamos hablando de una revista que tiene una tradición artística aquí de muchísimos años. O sea, Roberto García en paz descanse y Pisi Galindo. Estamos hablando de personas periodistas reconocidísimas y gente responsable que mientras ellos fueron y tuvieron ese triunvirato jamás en la vida nadie se quedó. Sin cobrar. Y bastante buenos bonos. Bastante buenos bonos. Porque a Pisi le encantaba que la gente estuviera contenta y daba fiesta a los empleados. O sea, no este tipo de persona macetoide. Traquetera. Traquetera complicada. Que digo, yo de la misma... Esto es un foro, Frankie. El señor Jerry Angulo tiene este foro también para defenderse. Si él no quiere llamar, que se comunique con la producción. O quiere venir aquí a este espacio en vivo y refutar todas estas acusaciones que se le están haciendo. Pero sí hay que entender una cosa. Y es que se destruyó la historia completa de lo que es Vea y TV Guía. Y sabes una cosa que yo también lo encuentro bien lamentable. Y es que durante los pasados años me consta, porque yo fui estudiante de comunicaciones. Estaban trabajando en la revista muchos compañeros que terminaron sus estudios en comunicaciones, en periodismo. Y lamentablemente, pues tú sabes, se quedan con ese mal sabor. Eso es así. Estamos hablando de un producto, no únicamente de Puerto Rico, sino también que en lugares como Nueva York, Miami. Cuando yo estaba haciendo las novelas, en Miami se vendía, en Nueva York la revista. En Nueva York, cuando yo estaba en Nueva York. Con las portadas que me daban a mí, con todo. Eso es natural. Muchas gracias, Dora, por esa entrevista y por la disponibilidad que tuviste para contestar nuestras preguntas. Ahora, acuérdate siempre de una cosa. Jerry Angulo, al que no le gusta el pollo, es que no es muy buena persona. No puede ser buena persona, porque el pollo le tiene que gustar a todo el mundo. Cuídate, Dora. Un abrazo. Dios te bendiga.